¡Suscríbete al canal! 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 Me he salvado por los pelos, loco Es que me ha salido por ahí como que Alguien de los que tengo agregados amigos Está jugando a no sé qué Y me ha salido ahí el cuadrito y me da una rabia eso Vaya, hombre Siempre me pasa igual, tío, soy demasiado lento Me lo como todo Joder Pues nada Pronto te verás solo Cuidado, cuidado Qué cabrón Hijo de puta, desgraciado Te han matado, desgraciados Yo te vengaré Morir, madafakas Qué cabrones, tío Cómo pegan Joder Están todos ahí, nano Coño, desgraciado Madre mía Qué hostias pegan, tío Qué asco De bichos Eso es el karma, madafaka Eso es el karma Qué cabrón Pues voy a morir Ya he muerto Estás solo A ver si me despierto un poco Coño, me quito las calarañas Yo también estoy igual Yo estoy muy dormido Joder Vale Estoy súper dormido Yo también Buah, que viene este Madre mía La marimacho La hostia Menos más que lo que has traído No Esperá, te lo Vale, ahí te ha dejado un regalo Uh Corre, corre La putada es que yo no tengo el botón de No, que tenía otro botón Encino Vas a morir Ay, casi No Pilla la rosquilla Pilla la rosquilla No, te dejaste el hambúrguer cangre Burger Pero el tronco en esta fase De volverme la jaranada Sí, la historia es que yo no La historia es que yo no Yo tengo el botón de coger Yo directamente es a la X Yo tengo el modo clásico Entonces a ver Hay que ver Uy va Que le he dado No, mierda No Que le he dado al botón Al PS Al botón del Ahora ya está Le he dado al botón del mando de la Xbox Y me ha saltado el menú de Xbox Aunque juegue en PC Yo uso el mando de Xbox Entonces claro Yo tengo las opciones de Xbox Uy, casi Cuidado con el abrazo amoroso Del policía perezoso Te ha gustado Capullo Mira, mira Efecto bamboleante Us, as Oye, oye Que cabrón, tú Has perecido Yo te vengaré Hombre, no No me pegues Cabrón Vamos, vamos Usas Ahí, ahí Aquí no hay máquina, ¿no? Ah, no Te meto con Que te meto con la mano abierta Así Y acá Y acá Qué cabrón, tú Eso ha sido el karma Desgraciado Cuidado 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 Uuuu Guau, no me ha dado Sí, sí Los lanzas en el momento Que pasa Tienes ahí un frame rate De invulnerabilidad Ahí está Te morirás No A tomar por culo Vamos Chata Come with me now Granates No, me la han anotado a mí No pasa nada No pasa nada Si la coges por delante Es tirarla al suelo Y si la coges por detrás ¡No! No, aquí no te hace daño Sí, sí que hace daño Toma Qué cabrón Has pegado Usa Magicals powers Pídate Pídate La hamburguesa Bueno Lo que tú tengas Es que Eso de que sean Diferentes cosas ¡Eh! Para cada uno Es una mierda No No Joder, me han quitado Pígalo, pígalo No Ah, mira También la puedo tirar yo De puta madre No, no Cabrón Tira nada más No, no, no No, no, no No, no se puede No, he muerto No Voy a morir yo también Un pixel Un pixel ¡Oh! Mira, mira Me han rematado Y todo Esos Esos ensayamientos Esos brutalidad policial Hijos de puta Pero ¿te has visto Que me ha hecho? Ella ha hecho Paz Me ha pegado una hostia El otro me ha enganchado Me ha reventado contra el suelo Y me ha empotrado contra la esquina Esos ensayamientos Claramente Un poquito de por favor El suco es la tren Me ha ganado Qué abusón Qué abusón Sí, es pillarlo por detrás Y granadas Qué abusón Axel pixelado Qué abusón, tío Ah, mierda Maldito piolín Cuidado, chaval Joder, tío Qué asco de Qué asco de hombres Pesaos Buscaos Novia O ir a por unos donuts Qué más da Vamos, vamos Joder Joder, macho Pesaos de los cojones Joder Qué pesados Me han matado Me han matado Tío, ya me han matado Qué desgraciados Nano Están encabronados Antes Sí, no Pero antes Ha ido mejor Tío Dónde vas Puto Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Míralo Otra vez ¿Será puto? Come penes Va, métele tú Que tu especialidad Es darle con las cachiporras Ahí, ahí, ahí Hala Ese movimiento De camello De blaze Joder, macho Qué rabia Me da Prefiero coger y lanzarlos Pero me quieres Uy Me tienen hasta los huevos Los de la cachiporra, eh ¿En serio? Cabrón Es que Es que son unos hijos De la gran puta Joder, ya me han matado Madre mía, tú Con los morenos Los polis de negro Qué chungos son, ¿no? Madre mía Qué asco, Dan Pues nada Estás tú solo Contra la rubia Qué asco, tío A ver, tan complicado ¿No es? Sí, está complicado Cojones Cuando A ver Quitarle la mitad De la barra Es lo fácil A partir de la mitad Es cuando ya se pone complicado Ok, eh Entonces a partir de media barra Cuando vienen Los otros dos maderos Es cuando viene lo complicado No, no lo ha cogido No, pero ¿Qué haces? No lo sé Toma Lánzame otra ¿Pero qué haces? No, yo sí No te cambies nunca los controles Cuando ya estás acostumbrado a un sistema Nunca Ese es el gran fallo que omete la gente Nunca te cambies los controles Es como personajes Si ya estás hecho un personaje No te cambies Sáltatelo No te cambies Te acuerdas que dije Yo voy a probar a Cherry Pero lo que hicimos fue continuar Que en el último directo que hicimos de Street for Raids ¿Vale? ¿Te acuerdas? Y dije Pues entonces me vuelvo a coger a Blaze Nunca tienes que cambiar de personaje Si lo conoces Sí Pero si no lo conoces No Joder, tío Justo cuando lo he ido a coger Me pega Vamos, vamos Sopa No Si, da mucho asco Joder Vamos, cabrones Que dan mucho asco Sigue así Sobre todo los de negro Vale, yo me encargo de esto Joder Joder Ahí, ahí Toma, toma Palo en la boca Sí No Cabrón Consigo saltar bien, tío Me he muerto Sí Es que encima las barandillas no son nada Ah Que tienes Ah, que has muerto, muerto Vale, vale Y no has usado la super Joder, macho Me da un asco caga en eso Espera, chata Que estoy yo solo ¿Sabes? Ah, mierda Espérate Ala, ala Venga, los maderos Hijos de la gran puta Que líder No, no, no No pillaba nadie, tío Buah, qué cabrón No he pillado a nadie, tío Sí, sí, sí Justo han salido del campo de acción, nano Qué asco Qué asco Tírale, tírale Vamos para allá Qué asco Qué cabrones Qué duro Ha sido eso Qué duro Ah, que te vas al tuilete Va, echa un meete Echa un meete Echa un meete Va, tírale Joder, tío Ese ¿Qué significa ese? Eh, muchas gracias por el follow Eh Joder, que he detrás más pequeña Espérate Que estoy medio miope Encima he dormido poco Eh Charot Bienvenido directo Joder, que súper pequeño, tío Es que lo he hecho Llevo un par de días durmiendo fatal Y cuando duermo mal Eh La vista se me cansa más de lo habitual Ya de por si sufro de vista cansada Yo soy una persona mayor Pues imagínate Durmiendo mal durante dos días seguidos Echa la hostia Es que encima Para rematar Os voy a llorar un poco Que ya sabéis que me encanta llorar Como buen yayo que soy Eh Imaginar si soy un desgraciado de la vida Imaginar si soy desgraciado de la vida Que un vecino mío ¿Vale? De, de, primero Yo vivo en tercero Pues este vive en el primero ¿Vale? Primer piso Tiene terracita Puta madre Un cholo que te cagas Muy bien montado Pero el cabrón en verano Se me sale fuera a la terraza A dormir por la noche Dirías Coño, buena idea No, estás fresquito De puta madre Pero el cabrón Me pone el puto despertador A las 5 y a las 6 de la mañana Entonces claro Te dirías Hijo de puta Entre que duermo mal Porque llevo un par de días durmiendo mal Y que me pones la puta alarma Como aquí le dicen Ahora que me voy a dormir No me dejas dormir Cacho cabrón Quita la alarma Eh, no Wow Para matarlo Un día de estos cojo Eh, os lo juro Un día de estos Como me levanten cabronado Voy a coger un cubo de agua Y lo voy a tirar por la ventana Y le voy a joder Por cabrón A la pitu Cuando quieras Ya me he desahogado Que les he llorado un poco Porque me tienen hasta los cojones Vamos a matar policías Que eso siempre reanima Sube, sube, sube Sube el ánimo Venga va Encima tenemos el efecto bamboleante Es impresionante Vamos, tírale No Le he dado mierda Sorry, sorry Fallo técnico Fallo técnico Ah, vale Tiene esto ahí Ahí, ahí, ahí Pinche vecino castroso Ja, 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 ja Ahí estamos Señor Carl La madre que los trajo De verdad Yo se llevo todo el día Durmiendo muy mal Y yo soy de esas personas Que a la mínima De cualquier ruido Se despierta Tengo el oído muy fino Entonces claro Me des un poco por el culo Con cualquier ruido Venga la policía La policía Está extorsionando dinero Lo que podría ayudar Es el levantarse Y caer bien El caer bien Sabes lo que me decían No, porque estoy pegándole a un tío ¿El qué? Tengo que recuperar vida Ahí, ahí, ahí Ya está Sí, sí, sí Aguantan tío En México hay personas Que tienen música toda la noche Buu, para matarlos Yo los denuncio Yo los denuncio Yo los denuncio Yo tenía un vecino Hace muchos años Cuando vivía En Valencia capital Que ahora vivo en un pueblo Y ves como si el cabrón Hacía eso ¡Hijo de puta! ¡No! Acaban de quitar Casi media barra de vida De golpe, tío Y macho Me jodía más Porque el cabrón encima Le molaban los shotters Los juegos de pegar tiros Ahí a piñón Pam, pam, pam Y me ponía unos shotters Nano Normalmente se le conocen Como Amacenidas Hombre Pues píatelo tú Joder, ¿dónde está la tía? Yo les capo todo Y ya tení que... Bueno, me han matado Hombre, podrías haberlo dejado Porque tú tienes dos vidas Yo una, ¿sabes? Claro, tú piensa Claro, tú piensa Tiene que coger la comida El que menos vida tenga Joder Vaya combo que me acabo de hacer ¡A los maderos! ¡No! ¡Oh, sí! Joder, qué cabrones Es que se ponen... ¡No! Ahí, ahí, ahí Lo he enganchado, lo he enganchado ¡Oh! ¡Ah, qué cabrón, tío! Vaya hostia ¡Hala! Venga, acabamos bien No, ya, ya Ya me lo he comido, ya ¡No! ¡Venga, se me la salgo! Yo estoy muerto, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me he sacrificado Me he sacrificado por un bien común Soy una heroína ¡Brava, brava! Pero me he sacrificado Me he liado a hacer con vos A hacer las magias todo el rato Para alejarlos de ti La diferencia de España México es que México es Tercer mundista Y la autoridad no hace nada Pues, perdón Aquí en España Somos el culo de Europa Y como buen culo de Europa Que somos La policía no hace nada Así de claro Porque aquí la policía es una mierda Porque tú aquí llamas Por cualquier cosa Sí, tira, Pitu Tira, tira Y están en la comisaría Enfrándose a donuts Y chucando ahí en el café Son así Mira, esa pedazo de morena ¡Dios mío! Vale, verga En pocas palabras Disparen ¡On fire! ¿Pero qué está haciendo? Desustanciado Caen civiles en el tren Una orden es una orden ¡Pumba! ¡A tomar por culo! ¿Qué gerundio? ¡Va! Hidratación, hidratación Ahí, ahí, ahí Traquito de café Traquito de café Hoy traigo café Otra, otra Mira, el Pitu También está viviendo Me trago un poco de gana Hidratarse Hay que hidratarse Es bueno Uy, es verdad Que tenemos la vida Un poco tocada Por la caída del tren No, las odio ¡Las odio! Cuando las vi por primera vez Dije ¡Oh, mira! ¡Qué estética más chuli! Es Paki Brewster No, no Es una hija de puta Cuidado que se le quema el pelo a Blaze Ese pedazo de pelazo ¿Qué sois? De la escuela de Hogwarts Que te hace respawn en la mano El bote ¿Dónde? Es una máquina Que de hecho nos dejamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te acuerdas de la... Esta lo que está aquí Tiene el pollito Pero... ¿Qué pasa con el chicken de adorno? Nada, nada Que en este nivel hay uno Al final El que no nos lo sabremos Como la última Ah, vale, vale, vale Digo A veces pudo Que la policía Sea policía En este juego La policía Te está extorsionando Minero Hijo de puta Sabía que iba Sabía que iba a hacerme eso Que son unos cabrones Ah, no Venga, guarrilla Toma German Suplex Mira Empujan Empujan Me ha pegado la tía Y el pollo ese No se puede comer No Eso es nada Anda, coño Te imaginas El pollo Popeye Es la polla Dios Cuidado, coño El poison No, no, no Me lo agarro No Suélteme Por favor No, no 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 Qué hijo de puta Tío Dios Cuántas peñas Qué asco dan Ahora Tomar por culo Desgraciados Pues come penes Voy a morir Voy a sobrevivir Porque soy la heroína Espérate Tienes ahí un pollo Píllatelo Píllatelo tú Tú tienes menos vida Tienes ahí un pollo Tienes ahí un pollo Tienes ahí un pollo La voy a buscar ¿Por qué? Una super Con la verdad que me van a Para dejar el sitio Qué cabrón, que a una chica no se le pega a mala zaca, madre mía, está complicado. Píllate las rojillas. Píllate los donuts. Ah, para ti eso sí es verdad, es que cada uno tiene una cosa. Ahora vienen las guarrillas moteras estas, ¿no? Ah, no, son las granaderas hijas de puta. Madre mía, tanta granada, tanta granada, tontería todo, ¿eh? Lo que tienen. Yo también sé lanzar granadas, hijas de puta. Vamos, venid, insensatos. ¡No! ¿Qué haces? La iba a tirar yo. No, la he tocado. ¿Te ha quitado la granada? No, no la tengo. Sí. Hombre, no la tienes, no cojones. La has quitado, pero con todas las intenciones. No me eches. Si has ido a por ella, que has dicho, voy a cogerla. Y yo, joder, ya estamos. Tú arriba y yo abajo. Pues estás solo, chaval. A la bala es de amor, ¿eh? Madre mía, cuánta psicotelia. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero cogelo, cogelo. Pero cogelo, ¿qué haces? Ya voy, ya voy. Punch. El puño. El punch. Lo bueno que tenéis de personajes que corre. Eso es una ventaja que flipas, ¿sabes? El poder correr. Bueno, no tanto. No me eches. Correrá un poco más solo. Un poco más, no. Correr. Corre. Ningún personaje corre. Solamente los del Steel 4 Race 3. No, Terry también. Bueno, vale, sí. Pero... Píllatelo. Te han tocado la vida. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Es que estoy atento. A ver, se da una... A ver. Es aquí, la máquina. Mira. Desean el boltero. A ver, a ver. Nooo. No me acordaba de esto. Estoy muertísimo. Ahí, 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 ahí. Los Galcía. Los Galcía y los Donovan dándolo todo. Estoy muertísimo, ¿eh? Sí. Que tengo que ir contra el 7 contra mi TX ahora. Estoy muertísimo. Encima te viene de lujo porque te has pillado al retro. Pero este es el del 3, este es el del 2. Da igual, coño. El sprite es prácticamente igual, nano. No me jodas. Que cambia muy poco, tío. Pero, tío. No, coge. Sí. Deja meterte detrás. Va, que no le he dado, tío. Qué vacilada te acaba de pegar, loco. Qué vacilada te acaba de pegar. Madre mía. Pero que... Qué bueno, tío. Cómo ha salido huyendo. No, no he muerto. No he muerto. Y aparezco yo. Mira, ya ha aparecido. Me lo cojo. Ventajas. Sí, mira, mira. Me acaba de violar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mira, es el lado positivo. Estamos vivos. Sí, sí, sí. Píllatelo tú que no tienes magia. Y eso, pues, para nadie. Bueno, ahora... Me acaba de dar. Sí, sí. Espera, espera. Que vienen las morenas. Ah, viene Bello y Rija. Dios. En vez de Mona y Risa, Bello... Joder. Bello y Rija. Cabe un fire la tía, eh. Malo. No. Cuidado. No. Cuidado. No. Te ha enganchado. ¿Te ha enganchado? Sí, me ha enganchado con la super. Me ha reventado. No. Me ha tocado, me ha tocado. Aquí había pollo, ¿eh? Vení, píllatelo. Me ha enganchado. Me ha enganchado. Me ha enganchado de la espana de la cara. Sí, lo siento. No, hombre, sal de la esquina. No, no creo. Ahora, ahora. No, no. A tomar por culo te daba. Es que te creías que no me acordaba. A duken. Tomar por culo. No, pero mira ese detalle ha estado muy bueno. A partir de ahí se sabe que las máquinas hay que entrar, aunque vayas a perder, pero hay que entrar, porque es eso. El otro si ha muerto hace respawn, ¿sabes? Sí, no has conseguido apuntar a desbloquear a un personaje nuevo. Yo no. Yo siempre... Yo nunca acumulo puntos, tío. Ahora es el ascensor. Madre mía. Así se abren puertas, a puñetazos. ¡Corre! 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 ¡Mira los gordos ahí en la sauna, es dándose por el ojal. Hijos de fruta, cabrones. ¡Mira que patina! Mira la vueltereta. Sí, ¿eh? Espera, un choro. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Me han sucado! Un choro, sí, es un choro del malo. La gran y es el choro del malo. Que aquí los malos tienen mucha pasta, tío. Mira, mira, ese gordo parece... ¿Cómo se llama este? El de Star Wars. ¿Cómo se llama el gordo, cabrón, este? Sí, ya va de hub. ¡No, nada, nada! Cabrón, ¿eh? ¿Cómo iba a... Quería pegarme el de las pataditas? Que lleva la mano en los bolsillos. ¡Me dan un asco! Lo de las pataditas... Lo de las pataditas... Ahí, ahí, ahí. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es la comida? ¿Ya? ¿Quería que le vas a coger tú? No, no, no. No, no, no. No se puede volver atrás, ¿no? Pues mira, a ver si hay... A ver, como tú eras el que más tocado estaba, digo, la cogerá él, pero no. Usa. Y yo también sé saltar, chaval. ¡No! ¡Has pegado a una chica! ¡Has pegado a una chica, cabrón! ¡Cómo osas! Se te va a caer el pene. ¡Qué poco hombre eres! Solamente las chicas te pueden pegar. ¡Sé un caballero y déjate pegar! ¡Qué cabrón, qué cabrón! ¡No! ¡Joder, Pitu! ¡No le estoy en serio! ¡Claro, si estás medio metro arriba! ¿Cómo le vas a dar? ¿Qué dices medio metro arriba? ¡Hombre! ¿Estás medio metro arriba? ¡No, no te pongas dónde estoy yo, tío! El pollo, Popeye, es la polla. ¡No hay! ¡No me jodas! ¡No hay! ¡Dinerito, dinerito! ¡Con lo que me gusta el dinerito! ¡Para irme de parranda, sí que sí! ¡Madre mía! ¡Tú, el karateka a la que te ha pegado, chaval! Ten cuidado. ¡Dios! ¡El pueblo no te lo han dado! ¡Hay que salir de aquí, eh! ¡No! ¡Te empotran y estás muerto! ¡Tienes que salir de las esquinas! ¡Y pillarlo por detrás, si es posible! ¡Tú quédate! ¡Tú a una altura y yo en otra! ¡No empecemos a meternos en la altura del otro! ¡Porque si no ya lo hemos cagado! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Me han quitado! ¡Sí! ¡Ya está! ¡No falté lo guay! ¡Oh! ¡Cuidado que dinerito está muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué coño ha pasado? ¡Ah, vale! ¡Hostia, no lo he visto, tío! ¡No! ¡No! ¡Siempre por detrás! ¡Hala, Goro! ¡A tomar por culo te vas, chaval! ¡Qué dices! ¡Que ya me han matado, tío! ¡Han dado una hostia! ¡Oh! ¿Estoy solo? Bueno, a ver si hubiera máquina por aquí. ¡Tienes un poco solo! ¡Si ves un trance y una máquina! ¡Eso! ¡Pen, pen, 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 pen! ¡Tienes pollo! ¡No, tío! ¡No dan tanto por culo, eh! ¡Odio a los tíos de pistola! ¡Que intentéis presumir de lo que carecéis! ¿Quieres cogerlo? ¡Uh! ¡Me lo llevo! ¡Burger cangreburger! Yo es que tengo hamburguesas. ¡No! ¡Gordo cabrón, hijo de puta! ¡Joder! ¡No hacen, no! ¡No hacen, no hacen! ¡No hacen, no hacen, no! ¡Tanto con otro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Le he dejado a la paliza de subir! ¡Oaza! ¡Cabrón! ¡Que eres, que eres jarana, eh! ¡Toma, toma palo! ¡Toma palo, hijo de puta! ¡No! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Dinero! ¡Cuidado donde es el que va con el dinero! ¡No! 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 ¡Buah! ¡Los tres a la vez, tío! ¡Qué dios! ¡Bruh, brruh, brruh! ¡Dios! ¡Eso sí que es potencia de penetración! ¡Y lo demás son tonterías! ¡Madre mía, han penetrado a Blaze! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Dios, qué penetración! Me han dado muy duramente, eh. ¡Ah, sí! Así no se le entra a una dama, eh. Un poquito de, por favor, chavales. Sí, aprendimos un poquito de civismo. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Sí, me lo pido yo! ¡No! ¡No! ¡No me llega el puño! ¡Es que la tienes cortita, eh! ¡Mira el cabrón! ¡Me da un asco! ¡Mano en los bolsillitos! ¡Cabrón! ¡El Kevin de los cojones! ¡Esta humedad es muy mala para mi pelo, eh! ¡Se me va a joder, Pietro! ¡Se me va a joder el pelo, eh! ¡Que eso luego se estrufa! ¡Hijo de puta! ¡Se estrufa, ¿sabes? ¡Te salen las típicas caracolas! ¡Joder, tío! ¿Qué pasa? ¡Los levanto los tapos, sí! ¡No lo sé! ¡Pero si no me ayudas me van a matar, eh! ¡Pero qué haces! ¡¿Dónde estás?! ¡Sí, yo también! ¡Pero atacarías desde fuera! ¡No desde dentro! ¡Dentro ya estoy yo! ¡Pero ya me han matado! ¡Qué cabrón! ¡Hala, hala! ¡Me lo pillo yo! ¡No, no, no! ¡Hala, cabrón! ¡Joder, ya me ha matado! ¡Qué enganchada me ha pegado, hijo de puta! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡No se le pega una dama! ¡Joder, vaya patada! ¡Pen, pen, 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 pen! ¡Vale! ¡No, no, hombre! ¡Si ya me tenía de pegar a mí! ¡Te jodé! ¡Cabrón! ¡Mejor que antes, ¿no? ¡Eh, no lo sé! ¡Pero, ostras! ¡Ahí te iba a enganchar a ti, ¿sabes? ¡No, no te puedo! ¡Joder! ¡Es que me van a mí también hacia allí! ¡Pero acuérdate que se les coge por detrás! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es que vas de morros! ¡Tienes que ir por detrás! ¡Por detrás! ¡No, ir de por detrás! ¡Ellos se giran, ¿sabes? ¡Ellos son letales por delante y débiles por detrás! ¡Vale! ¡Píllate tú las rosquillas que tienes menos vida! ¡Hombre, a ver, bueno, me pido dinero! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre, mejor que antes, vamos! ¡Pérate que no nos costan nada tiros! ¡Vale, pues me lo pido yo! ¡Tengo menos vida, sí! ¡A ver, siguiente para tú! ¡Ah, ah, ah! ¡Vale, pues me lo pido! ¡No! 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 ¡Tío! ¡A la toma de por culo! ¡Tío, ahora estamos todos los soldados libres! ¡Eh, cuidado! ¡Al pozo! ¡Me han matado! ¡Ah, por no! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Yo sí que he muerto! ¡No! ¡Te has tirado! ¡Ah, ah! ¡No! 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 ¡Qué dices! ¡Por qué! ¡Banca al power! ¡Banca al power! ¡La hostia! ¡Qué grande ha sido eso, nano! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Para qué me vais a matar! ¡Ya me tiro yo, hombre! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Ya me tiro yo! ¡Ya está! ¡Para qué! ¡Tontería! ¡Vosotros no me matáis! ¡Me mato yo! ¡Ya está! ¡Lo demás son tonterías! ¡Joder! ¡Ahora ya está! ¡Que no conseguía avanzar, tío! ¡Qué buena ha sido eso! ¡Me ha molado, eh! ¡Me ha molado! ¡Me cago en solo! ¡Eso ya me ha ocurrido más de una vez! ¡De mi partida! ¡Ah, qué cabrón! ¡Quería tumbarlo al suelo! ¡No veo nada! ¡El rubio de mierda! ¡Aquí abajo tienes! ¡Espera, hombre! ¡Piaro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! ¡Ahora no termina de correr! ¡Ahora falta de impulso! ¡Rompe eso! ¡Qué es lo que había! ¡Dinero, no era! ¡Joder, tío! ¡No me ha molado! ¡Ahora no de quería ir con eso! ¡No, no! Que cabrón, eso me pasa por vacilarle Vente, vente Que hay unas rosquillas ahí, no te las dejes Nada, que empiezas a pegarle el golpe trasero a uno De los que hace el Muay Thai Y te ves que como el cabrón Nano ha cogido y me ha hecho Me ha pegado dos patas viendas Vio, eso me pasa por vacilarle No cojones Claro que se puede coger por detrás Si la clave es por detrás Pero eso será porque vas de morros Por lo menos El truco de estos que son tan letales hacia delante Es meterte por detrás Ay, ay, que bueno, que bueno Ha sido combo casualité Eso se llama combo casualité Pero el que yo lo he visto caer Y es un tema suple de imaginario Oh, me ha enganchado, me ha enganchado Muy buena, muy buena Muy buena, Calvito Muy buena Joder, puta Joder, nano Desgraciados, tío Vale, ya está No Es verdad Que grito más maridita Me gustaba más el sonido de Blaze De los anteriores, tío Joder, nano No, no jodas ¿Cómo? ¿Cómo pegan, no? Usa 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 Super, tío Da igual Joder, macho Ahí está Sí, señor Claro, tío Es que es eso Es que Nos revientan No corras tanto No corras tanto Eso te iba a decir Vale Pídate tú las rojillas ¿Arojillas? Pues claro Tiene menos vida Pero tú Yo tengo dos Tú tienes una Y pídate tú la estrella Que interesa más por Por tu combo No Pídate el pollo Te lo recomiendo Luego no podrás Porque Sí, hombre No entres No entres Ah, eso te iba a decir La pasta, la pasta Muy bien Ahora sí Qué cabrón No, me he tirado Opa Pilla Pilla la rojilla Mira, aquí veo un pollo Porque en brazos cortos Este personaje Tú lanzas mucho por Don Raider Sí Así que lanzador No, me he tirado Me ha encalado, qué cabrón No, 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 no Hostia, hijos de puta Que cuando empiezan, tío Dan mucho asco, eh Píalo, 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 claro ¿Y ese de ahí? ¿Qué hace ahí? ¿El que ha subido o qué? No Hay que sacarlo, tío No, 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 no Recuerda Hay que sacarlo Ya está Buah, las golfas estas, me faltaba Fuera todo No, cabrón No, 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 no No, no, tío, me he quedado huevos Ni cago en la madre que la parió La madre Joder Es que saltan con efecto, tío Eso es físicamente imposible Joder No Más a los afuera Qué va A mí los gordos se me dan fatal, tío No, a ti se te dan mejor Está chunguete, eh La madre que me parió Tírale, tírale Blaze Lo que no sé es por qué le han puesto la voz esta Se nota que es la voz de una Siyu japonesa No, no Que se nota mogollón Me gustaba más la voz de la Blaze Del 2 o del 3, no, no Muy voz americana Esta es muy de Ah, nota A mí me gusta la voz de la tía De la tía Rona Madafaka, que te reviento Joder, tío Empezamos bien, eh Mira de cabrón Están más chungos que antes, eh Algo ha pasado Sí Eso es desgaste Una de dos Pero no todo es más chungo que antes, eh Yo sé Ah, que tengo un pavo No me había dado cuenta Había cogido un tío Y yo voy porque no se mueve mi personaje ¿Qué ha pasado? Y es que había pillado a un tío Pilla la rojilla Pilla la rojilla Joder Joder Joder, tío Lo noto más chungo que antes, nano No sé por qué Joder Se mueve mucho la cámara, nano Tienes el desgaste Oye, vea, muerto ya ¡No, tío! ¡Buah! Yo lo noto más difícil que antes, eh Yo sí Hombre, antes aquí Creo que ya teníamos tres vidas, eh Y hemos llegado con dos, eh Hombre, y tanto que está Está más chungo ahora que antes Hostia, está más chungo que antes Cojones Cuidado que este cabrón está emocionado, eh Me has dado a mí, eh Ten cuidado Es que estamos todo el rato yendo cada uno Estamos acostumbrados siempre Tú arriba y abajo Y estamos en esta partida Haciéndolo al revés Tú intenta mantenerte arriba y abajo Yo ya estoy muerto Me cago en la mar Tú también Pues os digo Está mucho más difícil que antes, eh Pero vamos Me da una rabia, tío Hombre, que no me jodas Que estamos con una vida ya, eh Pero qué Estamos con una vida ya, eh Estamos con una vida Y ya Que ahora es cuando perderíamos La segunda vida, tío Como muy temprano, eh Bueno, me lo estoy encima Bueno, me lo estoy encima Tienes que acostumbrarte a pillarlos, tío Pero yo los estoy pillando Lo único es que no quiere mi personaje pillarlo Y encima no puedo girar hacia el otro lado porque se sueltan Pero... Es que no, tienes que meterte detrás de ellos Vas por detrás, lo encajas y ya está Es así de simple, tío Vale, píllate el... Las rosquilletas cuando puedas Lo acabas de ver, ¿no? Me acabas de trasfajar los penetrantos Ahora me voy a pillar eso Ahora ya está, vámonos Vamos para allá Tirale Joder Joder No me lo creo Claro, es que en vez de irte a por la comida, tío Que no tienes vida Te vías a hostias contra todo lo que tienes delante Píllate el pollo, coño No tenías vida ¿Qué haces pillándote la rosquilla? Muy bien, te puedo ahorrar Coño, ¿ahorrar? No tenías nada de vida A ver, pilla... No, hombre Y te pillas también el pollo ¿Qué quieres que te diga? No has dicho que lo pillara, ¿no? Antes, ahora no Ahora me has dejado tirado Claro ¿Y antes? No, antes no, coño Piensa un poco Que no eres nuevo, tío O sea, las magias Anda Que me haces nuevo, tío De verdad Ahora está solo Usa las magias Joder, no he podido Tiene una de hostias en un segundo Por eso Es que en ocasiones Pecas de nuevo, ¿eh? Coño Tienes rosquilla Pollos No tienes vida Píllate el pollo No te pillen las rosquillas Claro Porque yo tengo la barra a mitad Si tú te pillas el pollo Y yo me pillo las rosquillas Tenemos los dos la vida Prácticamente a tope Te pillas tú las rosquillas Me dejas tirado Porque no te rellena nada Y luego te tienes que tomar el pollo Y yo me quedo sin vida Joder, macho Que me dejéis en paz, hostia A ver, píllate la rosquilla Uy, casi te comes la patada, loco Joder, me dan un asco estos, tío Las pataditas de mierda Qué asco dan Prefiero a los del Muay Thai mil veces, tío Joder, es que dan mucho asco, eh Y cómo aguantan He muerto Yo también Ahí, ahí, ahí Píllate las rosquillas, Pitu Es que tiene unas físicas muy raras este juego Y encima tiene una lógica Es que no respeta las normas de la física Tú si saltas en línea recta Es en línea recta Tú no puedes en medio del aire hacer un giro De 90 grados irte a la esquina ¿Sabes? No puedes No puedes Es que este juego Es injusto No, injusto no Está hecho Está hecho a mala hostia Está hecho a mala hostia Porque en mi pueblo Da igual Da igual Pero eso Eso de base Está mal hecho, tío Bueno, mal hecho no Eso está hecho a propósito ¿Qué cojones? Eso está hecho para putear al jugador, tío Y coño Una cosa que tenían los Steel 4 Rays, tío Es que en tema de física Serán muy realistas Esto no es realista Esto no es realista No puede ser que en medio del aire Cojan y te hagan un giro de 120 grados ¿Sabes? Que no, tío Píllate la rojilla cuando puedas ¿Por qué tenían que crear a esto Si no podían poner a otros de antiguos propósitos? Pues para dar por culo Por ejemplo No, mierda Joder Joder, que jodan Ah, mierda Me he equivocado Bueno, da igual No te pongas donde estoy yo Porque nos van a pegar una hostia Y nos van a matar a los dos Ah, me han enganchado Ahí está Tendrías que haberte pillado el pollo He tenido menos vida ¿Eh? Tú tenías menos vida que yo Pem, 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 pem La musica está súper guapa, tío Pues, diadro, tú Ahora, vamos para allá Rock and roll Claro, no estás centrado Te lo estoy Me estoy dando cuenta todo el rato Que no estás centrado Joder Joder Cacho, cabrón Yo necesito pollo Y tú te pillas Y tú te pillas Y te pillas Las rosquillas Tienes la vida entera Prácticamente Hijo de puta ¿Qué dice? Qué falso Vaya hostia, eh, cabrón Es que paran los golpes, tío Mira Está guapo, eh No, no 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 Simplemente con lanzarlos sobra Estos son muy fáciles, tío Ya, ya Lo he visto, lo he visto He sido testigo de No Qué cabrón Me ha empotrado Siempre y cuando no me hagan bukake Están picados, eh Mira, mira Por la morena Por la morena Oh, qué buena No No Hijas de puta Aquí sí que lo uso No voy a pasar de aquí Si hay que margar Cabrón Ah, hijos de puta, tío Ahora vienen los gordos Así que da igual Ay, Dios Sí que poder Sí que poder Qué hombre Voy a poder Si no tengo vida Y los gordos Se me dan fatal A mí los gordos Se me dan fatal Además Mira, el gordo Otro ejemplo Gordo Físicas absurdas Que pueda volar en el aire Dando un salto Exactamente Los gordos dan un salto Y en el aire te vuelan Literalmente Vuelan O sea, tú estás en una esquina Y él está en la otra Salta y te hace todo el mapa Te digas No ¿Sabes? No No es creíble, tío Vas a tener que meter Cuando lo vuelvan a matar Mete más vidas, tío La próxima vez que nos matan Pongo las vidas Más vidas Claro Pongo más vidas Y ya está Porque si no No vamos a pasar de aquí Es que antes en el 3 Tenías una barrita Donde Si hacías un ataque especial Cualquiera No tenías que recuperar la vida Simplemente no te quitaba Eh, sí Pero se lo quitaron Se lo quitaron Hombre, a ver Es mucho mejor el sistema de ahora, ¿eh? Es mucho mejor el sistema de ahora, ¿eh? Porque puedes usar Si lo sabes hacer bien Puedes usar las magias todo el rato Lo que te digo Si lo sabes hacer bien Puedes usar las magias todo el rato Para ser claro Tienes que saber hacerlo bien Y es muy difícil Sobre todo en dificultades altas Como esta Esta es la alta Joder, dan un asco, ¿no? Qué asco que me dan estos, tío ¿Me dan un asco? Ahí me lo voy a pillar yo Porque lo he tocado Déjate Joder Joder, nano ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder Eso digo yo ¿Qué dices? Me duras por 10, mente Yo he muerto yo también Sí, sí, tranquilo, tranquilo Da igual, da igual Da igual, da igual Joder, macho Que dan por un por culo Piedra, tú Hostia, enganchada Es de ser cabrón Es de ser cabrón Ah, mierda Creía que no me daba Joder, no, no, me da un asco No, cerdos Joder, es que si sabes hacer Ahí está Es que si sabes controlar bien el tema de las magias, tío Eres la polla ¿Qué? Buah, tío Había bugueado Me he dado una rabia, tío Esto es una peor mezcla de los juegos, sin duda La próxima vez me pongo 5 vidas Al momento oscuro ¿Sabes? Todas al máximo Buah Joder, tío Nada, ya la uso yo Eso es regao ¿Qué dices? Que tío, tío Qué paliza, tío La estrella me la cojo yo, eh A ver, nada A ver Pídate si quieres tú el pollo Ahí está Joder Morto, cabrón No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 veníes ¿Por qué veníes? Al máximo Todas las vidas Y ya está Claro Por eso ya estaba por culo, tío Break it down Eso sí que ha sonado ya más yankee Al máximo Jajaja 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 qué asco de engano ven 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 Piedro Joder Joder, machos Hacer un puto bukake ahí, tío Puto cabezazo, tío Qué asco dañano Es imposible Sí, hombre, claro que es posible Es imposible que un pavo me echan salto tan alto Imposible Bueno, pues, hombre, haces moe tai Estos tíos son chungos, eh Sí, pero la madre que me parió Pírate el pollo Había un pollo aquí, ¿no? Ah, pues no, pues pírate No Hay que saltarles, tío No, qué cabrón Me ha matado A ver Bueno, me voy ya a dormir Eh, que son las 3 de la mañana Y tengo un examen un rato Madre mía Tienes un examen y estás aquí Trasnochando Qué golpillo estás hecho, macho Ah, tío Carl, que pases una buena noche, buen señor Que descanses mucho Y que tengas mañana un buen examen, tío Mucha suerte, chaval Venga Dulce sueño Sweet dreams Venga, Pitu Vamos para allá Lo canto Vaya, hostia Joder, tío Si no, me has empodrado Ahí estamos No, me dan un asco, tío Me dais asco Tío Cuando te vienen al nada de morir Te meten ahí por puro masoquismo Ahí lo tienes, todo tuyo Ahí Muere Chato Porque te viene en tu cama Oh ¿Qué dices? Hostia Lo he ido a coger por detrás El cabrón no me ha dejado Mátalo, mátalo Bien Bien Hombre, ahora vamos con las vidas Ahora ya sí Ahora sí que había Sí que había un pollo Sí, píllatelo Porque no he podido cogerlo Al estar tú tan arriba No podía Mira Mira el reflejo que tiene el pelo antes ¿Qué reflejo? Mira Digo La luz Ah, todo amarillo Sí, es verdad Todo amarillo Es verdad Es verdad Está dentro de un barco barcaño Ah, ah, ah Ven, ven, ven No Me toca, huevo No Joder Joder, tío Es que quería tirarlos para el otro lado Mierda Sí, píllatelo tú Sí, píllatelo tú Vale, vamos Tres botellantes Bien No 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 Hijas de puta, tío No Joder No lo sueltes Si lo tienes enganchado no lo sueltes No, lo sueltas solo Tíralos 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 Vaya No te carguen Me van por culo los palos, tío Lo único que hacen Lo único que hacen es molestar, tío Joder Bien Bien Hemos llegado al boss Oh, es Max, no, es Max, no, es fácil, es fácil porque es lento el tío, es Max, no, es el que lleva tatuajes de estrellas, Maximiliano, Maximiliano, bueno, realmente son cicatrices, es verdad, estrellas, de donde me he sacado yo estrellas, bueno, es que tienen forma de estrella, el morinete, el morinete Joder, cuidado, cuidado, ¿por qué no le puedo pegar? Dios Pidate, pidate Joder O sea, hay que usar las magias Ahí estamos La última, vamos Ha mutado Me estoy cagando, magical powers Especidado Dios, para No Joder Te la has metido tú, ¿eh? Te la has comido todita tú No, Dios Me engancha, Nacho Espa, yo me vengo Dios No Blaze Maduquen Ya, coño Lo que ha costado, nano, su puta madre Yo he desbloqueado a un personaje, creo Oh, muy bien, muy bien Venga Yo no Maximiliano, ¿te encuentras bien? Sí Los altoretes sin problemas Maximiliano, esa música tenía que Oh, Dios mío, Mr. X se ha transvestido Ahora es Oh, no Es una chica Tiene pene y vagina Es transexualo Hermano, dale caña No Es reggaetón Por la gloria de mi madre ¿Qué has hecho? La policía está a mis órdenes Como osas Rubía de bote Chocho morenote Madre mía Queda bajo arresto El nombre de Woodhawk City ¿Se llamaba? ¿Se llamaba? Hermana Vamos a macharnos Vámonos de aquí No importa Pronto estaréis todos comiendo de nuestra mano Un concierto Sí, señor Vámonos de farras Ed vosotros Yo me encargo de limpiar esta mierda Gracias, agente Podéis llamarme Estel Uy, Estel Madre mía Nada, que si hay un Street Fighter X5 Estel será jugable, ¿no? Me imagino Ay, Estela Estela Nada Que ha aparecido Estela Y mira Empezamos ahora Justito Sí 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 Uy, no No sé Esto daba ¿Qué ha aparecido ahora, eh? ¿Te acuerdas de esto? No Pero más que ahora Ya Hostia Ay, no Aquí es donde venían los robots, ¿no? Sí Joder, qué asco Uy, quería coger Quería coger el cuchillo ¿Aquí no hay nada? No Hostia, vaya Ah, es verdad No te acerques Un toque Vaya, viadro El de los martillos Es verdad El de los martillos Ay, no Las gordas Qué asco Malditas hipoglúcidas Por favor Martín, gracias Pero nada más para vosotros Hija de puta Martillazo La cabeza Madafaka Fíjate el pollo Oh, no Vale, pues me lo pido yo ¿Qué dices? Este es el que rueda Arni, gordo Cabrón Joder Me da una rabia Tengo un framerate De invulnerabilidad Pero con los gordos No, tío Es algo que no entiendo Como te lo he cogido Mira la ropa de Mario Esto deja a Mario Hostia, realmente Sí, hombre Pantanón y una gorra De fontanero Roja Mario Hostia ¿Qué dices? Que van a hacer martillo En toda la cara Hijos de puta Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me parece Tengo que llegar Con los gordos Cabrones Hostia Qué potre he tenido Qué pasada Has hecho un qué pasada Y yo me he quedado mirando Has hecho una Cabrones ¡Iros a la mierda! Y ahora viene el robot ¡No! Ahora son dos ¿Sabes? Vale Joder 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 Vamos a ir dentro de ellos Ve hacia arriba No puedo cogerlo Ahora No me deja Vala Espera Venga Tú puedes Que ahora es el boss Que es súper fácil Este boss ¿Cuál es? Es el de El tío este ¿Te acuerdas? No Pero estoy preguntando ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No No me acuerdo Ah El que se parece A los de Daft Punk Ya Eso de que era fácil Es fácil Pero no te confía Esta vez Joder 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 Hostia de cabrón Buah Me revienta Me queda bien el aire Más fácil Más fácil Joder Joder, pero si era super fácil, eso se me da muy bien al menos a mí. Pues tú le tendrás que pillar el puntillo, yo no. Yo ya no me acordaba ni del boss, tío. Vamos, vamos. Joder, macho. No te pillas nada, tío. Te están reventando vivo, eh. A ver, voy yo, que tú tienes menos vida A ver, vienes, voy A ver, pídate la ida Bueno, mira La rosquilla Ahora ya me vienes extra Hostia, tú No La explosión de la granada Pídate el pollo Que no sé por qué no te pillas el pollo Pues me lo pillo yo No te lo cojas Joder, macho A mí lo que me da rabia Es que tengan ese puto Mira, un asco, tío Ahí está Vamos, vamos Joder, tío Los enemigos Para dar por culo Joder, macho No, se agarra, ni siquiera No, se agarran de puta madre Joder, tío Basta, basta Pídate, pídate Salta Salta Salta, se coge y ya está ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! No Te pillas, te pillas el pollo y ya está Vaya, hombre Sí, usa la super Usa la super, ya Por eso Cuidado Vaya hostia que me he llevado Que siguen saliendo, tío Te dan mucho asco, eh Esto, ¿me he pillado el chicken o qué? Eh... Sí, porque tienes menos vida Ahora vamos Madre mía, tú Qué paliza, ya no Este huevo no es fácil Espero que no nos mate Es que esa técnica tuya le quitas el escudo enseguida Claro Claro Pero yo con la mía no ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Piado! Joder río Te pillo el pollo Si, pillatelo, pillatelo Joder Ahí, ahí, ahí Joder, qué casualidad, tío No le he hecho nada Ahí estamos Yo me he quedado quieto, he dicho No le pego, simplemente lo dejo cogido Así tú le sucas Y ya está Eso me di cuenta antes Que yo te los engancho Y tú con esa le puedes sucar Vas ahí, pam, 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 ¿sabes? A ver, nueva persona Joder No, yo no Madre mía Daft Punk, ahora baila cascas Madafaka Vale, el avión Hostia No me acuerdo del avión tampoco, tío Madre memoria tengo Ay Joder, macho Qué parís Qué mentira Píjate el pollo Píjate el pollo Joder Pues nada Lo gasto Yo ya voy a morir Ya se muerta Creo que se pueden coger las botellas en el aire Eh, no, no se puede No lo sé Yo creo que sí, eh Porque he cogido un par Sin darme cuenta Buah Madre mía Dios Estás jodido Intenta coger las botellas en el aire Sí se puede Sí que se puede Pues el truco es tirarle las botellas Para joderles el escudo a estos Ha sacado el escudo, hijo puta Venga, lanza No Pero no la cojas No la cojo Sí la coges Me refiero a ella No la cojas a ella Coge la botella Con su caso machacala puñetazos Pero no la cojas Porque le está quitando todo el rato la vida No la cojas Pero que no la quiero coger A ella la coges A ella la coges Entonces al cogerla a ella No la coges Joder Vale Yo qué sé Habrá alguna forma de soltarse Y sin darte cuenta lo has hecho Eso tiene que ser que hay alguna forma de soltarse ¿Seguro? No lo sé ¿Seguro? No jodas No jodas, eh, cabrón No jodas, pedido ¿Eh? Joder, que no es así, ¿sabes? No jodas Es que a esas no tienes que cogerlas O les quitas la botella O las inflas a puñetazos Uy, te ha saludado Es que te van poniendo una rueda ¿No lo puedes coger mientras tiene el escudo? No Joder, macho Voy, voy a matar este Joder, que me ha enganchado en el aire el cabrón Los tíos estos de las porras me tocan más los cojones No, se le tira la porra y ya está Vale, ya está Píllate tú el pollo Claramente Es de lógica Tienes menos vida Tienes que pillarte el pollo Claro Es que es de lógica Sentido común Si no tienes vida Tienes que pillarte el pollo ¿Qué ha pasado? Está nada Baja Pliest Lo 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 Ahí el granada, pues me he pedido la teaser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Oh, qué cerdo! ¡Que no le he dado! ¡Hala! ¡Uuuuh! ¡Se ha quedado ya haciendo el aduken! ¡Aduken! ¡Dios! ¡Osa! ¡Madre mía, qué sufrimiento! ¿Por qué nos queda un alto? Sí, nos queda solo uno, lo acabamos y ya está. Claro. A ver cuál es el que desbloqueó ya, que desbloquea a nadie. Yo no desbloquea a nadie, ¿eh? ¿No sabéis cuántos retiros, verdad? ¡Me cago en la hostia! ¡Es albino! ¡Oh, no! ¡A mí nadie me llama Blanquito! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Muy siempre hable, no! ¡No, nos vamos a estrellar! Y acto... doce. La Isla Aerroia. Y la Isla... ¡Yyy! Y no estamos, digo, sin saber ni cómo... Porque así el juego lo quiere. ¿Qué dices? Me han quitado toda la puta vida, cabrón Madre mía, tío Madre mía, German Suplex Bueno, German Suplex no, pero casi Joder Voy a pillarme esto Ahí, píllate tú el pollo Qué cabrón Candy, eres una mala mujer Joder, tío Sí, me la has cogido ¿Te lo has pillado todo tú? Adiós, ya estaba muerto Ya estaba muerto Me he pillado las tres y me he pillado el pollo Ya estaba muerto Vamos, vamos Cada uno a una altura, eso es Pero hombre, si van a disparar, ¿no? Qué cerdo Esparrow No sé Como Jack Sparrow, el pirata Recuerda, eso se corta Cuando vengan Cuando vengan todos Cómo odio las armas, tío Siempre me han dado mucho asco Sí, me ha dado un buen rodillazo Literalmente Mira los robots ¿No me he fijado que estaba en la vidriera? Sí No me he dado cuenta, tío Ah, joder, ya A tope con todo No, no Tú quédate en tu lado Madre mía 105 golpes ¿Tú, pero te quieres quedar en tu lado? ¿Qué haces? Estabas cubriendo la derecha No te vayas a la izquierda Porque entonces vienen todos donde estoy yo Y me joden que estoy intentando recuperar la vida Macho, lo que te digo Parece nuevo, tío ¿Estás cubriendo la derecha? Que lo tienes despejado Quédate en la derecha No salgas huyendo ¡Qué cerda! Joder Creía que me iba a dar tiempo Pero no Buah, tú que me matan, eh ¿Quieres el pollo? No Vale, sí Aquí abajo tiene rosquillas Píllatelas, tío No, vente, vente aquí Píllatelas Ah, que te has pillado las otras Joder, tío Que cerda Cáles Cháles Claro Préreduo Cáles Cuatro A Cáles B Cáles Há Joder, creía que la podía coger No, tira pa' atrás, tira pa' atrás Tira pa' atrás, tira pa' atrás Tira pa' atrás Joder, macho Vamos, píllatelo tú Claro, tienes menos vida Píllatelo tú De todas maneras te he dicho antes que cogieran las rosquillas, tío He cogido alguna Ya, pero luego te he insistido, coge las rosquillas ¿Qué dices? ¿A one dance? Tira pa' atrás, tira pa' atrás ¿Dónde estamos? Píratelo, píratelo Espera, te hace nota Venga, venga ¿Qué dices? Qué cerdo, tío Qué cerdo, tío Uy, ¿por qué ha hecho eso? Pírate el pollo Me has matado No, 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 ahora no lo pilles Ahora el robot este Qué cerdo, tío Ya acabamos de matar al robot, por el de lujo, pídate el pollo, joder que me han matado ¿Por un uppercut? No lo entiendo. Sí, claro, pídate el pollo. ¿No hay más? No, por pillar puntos, pídate el pollo. Claro, no llego, da igual. Ahora por la... Aquí hay ninjas, eh. Opa, la he cagado porque te he oído a ti. Que no entiendo por qué son ninjas, porque son policías, vamos. Son policías ninjas. Píatelo tú. No paran de moverse. Sí, están acelerados. Son ninjas policías a dos. Ahí, ahí, ahí. Espera, espera, espera. Ahí que hay. Píatelo. Joder. Claro, se ha enganchado ahí Eso, la próxima vez, dándole el golpe cargado Es como mover los objetos estos, ¿eh? Te digo porque estabas intentándolo todo el rato, pero no te salía Tienes que darle con el golpe cargado Ah, ya tengo nueva vida Eso, no, no pillas nada ahora, ¿no? Tiene que venir al boss Ah, vale, pues Vamos, píllatelo tú Píllatelo, píllatelo Va, tú, el de abajo Venga, vamos a por esta Y encima es fácil Esta es fácil, que me acuerdo No sé cuál es Ah, la hermana, es verdad Es la asista La del florete Los dos vamos a hacer con lo que haces Los dos contra nosotros Sí, lo chungo sería los dos, sí que es verdad Vaya Sí, le vas a enganchar a otra chica Vale, esto, 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 esto No pasa nada, hombre No pasa nada, hombre Eso es fácil de esquivar, eso lo es saltar No te pongas encima No te pongas encima si estoy haciendo yo eso, tío Porque te la vas a comer como te ha pasado ¿Cuánto aguanta la tía, no? Hombre, estamos en más dificultad Ah, ya se ha muerto Ah, no, ahora sale huyendo Bueno, huye, perrilla, huye Que tu hermano es el siguiente Madafaka Los dos son los siguientes A ver, esto se puede hacer Pero vamos sin vida, ¿no? Claro, porque lo que hacemos es empalmar Por eso este personaje es tan fácil aquí Es tan fácil por el hecho ese de que Luego viene el boss El auténtico boss Ahí está Martillo, ¿no? Oh, mierda Tengo que lo diga ¿Qué ha pasado? Ah, enfaditas Míralos Fusión Mister E digivoluciona En Octo E Vaya hostia La voy a comer ¿Ves? Te lo he hecho yo Ah, mira Que vida Esto no me da cuenta Hombre, ya no hubiera sido Que te hubieras pillado tú eso Y yo el pollo Madre mía Que ensañamiento Con la chica Fíjate el pollo Hombre, claro Si no te queda ya vida, tío Joder Vaya hostia Podemos hacerlo Hombre, eso hubiera merecido más la pena Contra la máquina Pero bien Joder Joder La hermana muerta Uy, me cago en la hostia No, no, no Vale, yo estoy muerto ¡No! Ah, 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 ah Nos han violentado Tírale, tírale Vámonos Qué asco, tío Sí Otra vez esto Sí Vanda Tienes que centrarte, ¿eh? Si está Da igual Tienes que cubrir un lateral Porque no tenemos vida Entonces si nos dan un toque nos quitan toda la vida Pero lo que tienes que hacer es cubrir un lateral No puedes coger y a lo loco irte hacia la izquierda Porque entonces dejas todo un flanjo derecho descubierto Y entran y nos revientan Ahora estamos muertos ¿Por? Porque si ya antes teniendo cuatro vidas aquí No le hemos pasado Imagínate uno con tres y tú casi con tres Vaya hombre ¿Te pillas las rojillas? Tendríamos que ponernos lo mismo Joder macho Yo todo hipercalórico Hipoglúcido ¿Has acabado en esta? Vaya del pollo Vaya del pollo Espera, no había quedado algo aquí No se puede ir Sí, más o menos como antes El mismo estilo Joder Joder, que abrones tío Es que están bufados ahí ¿Ves eso que has hecho? Ahí está mal Porque te has girado a la izquierda Tenías los más gordos a la derecha Y te has girado a la izquierda por uno En vez de zurrarle a los dos de la derecha Vale, pídate de lo de arriba No, lo he hecho mal No pasa nada Cerrito, ¿qué es? ¿Qué? Cerrito, ¿qué es? Creo que sí, creo que está afuera A ver, muévete tú Eres tú ¿Qué voy a ser yo? ¿No? Suena de ahí Ah, ¿sí? Suena de ahí, suena de afuera Sí, 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 suena de afuera Suena de esa esquina Ahora, para Qué raro Vale, nada Seguimos Cosa más rara Eso no me ha gustado nada Vale, ¿doy? Vale, va Ya Ya me han violado Sí, es lo que tiene el parar Te rompe el ritmo ¿Por qué? Tranquilo, hombre No puedo que nos han matado Así que no podemos Buah Si no, voy a usar La redonda por culo, tío Ya está Tú píllate el pollo Ahora cuando puedas Antes de que te maten Mira cómo va el cabrón No me acordaba de este, tío Te doy Bien, bien, bien Quiero ser que está más tocado Lo hago yo Ahora, pero el pollo para ti Porque si ya no vienen más Joder, cabrones Esto es realista Como andan de rápido Son ninjas Son ninjas Son polis Son polis ninjas Esto Pues no sé qué lo tiene peor Espérate Vamos a esperar No, si le lanzas el shuriken Te sacan el escudo, tío Qué puercos Píalo, píalo Qué puercos, tío Esto si le das con el fuerte Eso es Joder, macho Yo no veía nada Yo no me he aclarado, tío Hay que darle a la pelota Si la pelota nos hace la faena ¿En serio, tío? A ver Vale, píllate Había un pollo por ahí Míralo a ver Y si no te pillas las rosquillas Que no me acuerdo No Ve a por el pollo Vale Es que te he visto Y digo ¿Este hombre dónde va? Vale, te queda nada para subir Tendría que haber cogido yo Porque tengo menos vidas Vale, yo Joder, con los putos shurikens Más sano Qué asco Toma, toma Voy a pillar el pollo Voy a palmar Joder, que ya no puedo hacer Ni las magias No me sale ni las magias, tío No me sale nada ¿Te has pillado las rosquillas? Me he pillado una Tendrías que me las dejado Me he pillado una Da igual Pero tú tienes dos vidas Vale, ya está Ojalá se te pudiera rematar Ojalá se te pudiera rematar Macho Que te quedase ya nada Vamos, va Bien, esa se manta ¿Qué pasa? Vivir no directo ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo Sin verla por estos lares? A ver si hay algún pollo Por ahí Cuidado, cuidado Se la dando Hija puta, tío Y si zurramos primero a la tía No sé Porque la tía es más fácil, ¿eh? No, no lo digo por eso Lo digo porque a lo mejor Si le zurramos primero a ella Mira que te estoy diciendo Zurrarle primero a ella, ¿eh? A lo mejor Luego No 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 lo sé No lo sé Tiene que ser así por cojones No lo sé Pero a lo mejor tarda más No lo sé Si a ella no la mata Si ella coge la máquina ¿Ah, sí? Ella con la máquina Eso mola Pues mira, aquí dándole duro A ver si nos acabamos ya el juego Estamos jugando en máxima dificultad No, hombre, no Déjame Espérame, concentra Espérame, concentra, macho Joder Joder, tío Qué asco No, no, no Joder Le hija de puta ¿Sabes? Me voy al lado izquierdo Voy en el lado derecho Nada más claro, tío Te vas al lado izquierdo Sí Que yo no le doy a derecho Nada más claro Cuidado que va a bajar, ¿eh? Mierda Joder, tío Qué asco Es que si estamos con esa No para de moverse No, casi se me va Pero ¿No pasa por la tía primero? Sí Es que como estás pasando de ella No estoy pasando de ella No, veche No puedo golpearle ¿Por qué? Que es diferente Pero yo me encargo de la máquina Tú encárgate de ella Pero como dices Que respetes el cambio No puedo No utilices luego Cuando te interesan las cosas A tu beneficio Tío, no me jodas Va siempre tú a por ella Y yo me encargo de la máquina Pues ve tú a por ella ¿Qué coño haces Yendo a por la máquina? Me estoy yendo a por la máquina No, ahora no Antes Píllate las rosquillas Que las tienes abajo a la izquierda No, no Píllala Píllala Vamos, como siempre Aquí ya ves Que no nos organizamos Píllala de tres Porque no le baja la vida No le está bajando Así que Claro que le baja Es que has pasado de ella Todo el rato Vale, va Tiene la muerte Algo que me parece curioso Es que el villano Suelta el discurso Cuando podría matar Sí, como en todos Como en todos los animes Y en películas El malo siempre habla Cuando cree que va a ganar Y luego es derrotado Por los protagonistas Como siempre Pero nadie se queja Cuando el bueno Deja que el malo Se transforme Y gane el poder Porque el bueno es tonto Entonces claro Siempre espera que el otro Tenga ese momento De redención Que ya venga Va, me rindo Pero no Pero no se rinde Y ya está Como es normal Son clásicos Clichés Por eso llevo yo ya Una temporada larga Sin ver nada de anime Ni ese tipo de cosas Porque es que es Aburridísimo Siempre el mismo argumento Siempre los mismos clichés Es siempre igual todo Eso llega un momento Que ya te aburres Tío ¿Por qué? Porque has matado A la hermana Coño ¿Por qué? Le has matado A la hermana Y está enfadado Muy bien Ya está Claro ¿Por qué haces eso? Coño Le has matado a la hermana ¿Qué esperas? ¿Que te dé las gracias? No, hombre No Se ha roto el robot Yo me lo quería llevar a casa Ahí los créditos The end Y se acabó el juego Esto es lo que me decepcionó Del 4 Que es un juegazo El juego este Pero lo que más me decepcionó Por decir Me ha decepcionado ¿Vale? O me esperaba otra cosa Era el final Me esperaba Una cinemática Me esperaba algo Sí Más elaborado No sé No un Pine ¿Sabes? Así hecho Deprisa y corriendo Porque el Pine Se ve que está hecho Deprisa y corriendo Que luego Hayan tardado en tomar La decisión ¿Qué hacemos? Ponemos esto Lo otro Es otra historia Pero Tuve un problema Con el Fear 2 Que me pasé Me pasé De la grabación Y subí Fueron los últimos Vídeos Ahora tengo que grabarlo Otra vez Cuando tenga ganas Joder Pues nada Píllate una capturadora Coño Te va a salir Más rentable A la larga Que las capturadoras Hoy en día Van tiras de precio Por 50 pavos 60 pavos Tienes de segunda mano Por Ebay Que seguro Que seguro que en juegos Te gastarás más Yo me acuerdo En su momento Yo me gasté 300 pavos En una capturadora Y ahora tengo dos Para que no las uso Hasta que no tenga El PC nuevo No podré usarla Tengo la del gato Y la otra Que no me acuerdo Cómo se llama La merdosa Que me salió más cara La merdosa Que la del gato No me acuerdo Cómo se llamaba ¿Qué se llamaba? Predator? ¿Cómo coño se llamaba? Ni puta idea La tengo por ahí detrás La capturadora Ole La bailaíra de Zamba Zamba, Zamba 2 horas 40 Joder Lo que no os hago Lo que no os ha costado Hombre, a ver Realmente el juego Si te lo pasas A la primera De un tirón No es más De dos horas No es más de dos horas Si te lo pasas De un tirón No es más de dos horas Pues los niveles Están desarrollados De forma De que te duren De entre 10 a 15 minutos Como mucho Como mucho Y nosotros Nos podemos tirar 20 minutos y media hora Con cada nivel ¿Sabes? Flipas Con Dobsus No, además Eso yo subo por hobby Como coño Igual que yo Te jode Que te crees que yo lo subo Por vocación O por profesión Yo lo subo por hobby Este es mi hobby Otra cosa es que quieras Invertir dinero En tu hobby Es como el que Le gusta salir a correr Pero va a correr descalzo Porque no quiere gastar dinero En deportivas Pues vas mal No gastas dinero En tenis La llevas clara Pues yo igual Este es mi hobby Por eso Yo me gasto dinero En mi hobby Es como el que le gusta Pintar Se gasta dinero En buenas acuarelas En buenas témperas En buenos pinceles Diferentes brochas Por lo mismo Claro Coño Usar una capturadora Es como montar una consola Macho, hembra Macho, hembra Y pones a grabar Pues ya si fuera A lo mejor desde PC Te digo A lo mejor al principio Si que es un poco lioso Que tienes que configurar Tema de bitrates Y toda la historia Pero capturadora Es enchufar y grabar Pones la resolución que quieres Los fotogramas Y a grabar Y ya está Pero son excusas Es como el que le gusta La fotografía Y dice Oh es que yo no entiendo Una cámara Pero me gusta la fotografía Eso es una excusa Claro Quiere metirlo en motos Ese es tu hobby De verdad Las motos Ahí las has dado Ese es tu hobby De verdad Las motos Porque a ti te molan mucho Las motos Vas siempre en moto Has participado En algún que otro Campeonato en moto Ese es tu auténtico hobby Esto lo haces Porque te aburres Y tu hobby Son las motos Ahí es la gran diferencia ¿Ves? Claro Yo también tengo otro hobby Que es comer Chocolate Chocolate Que haga la mar Mi madre compra bombones Son unos bombones rellenos Bueno Cada uno son diferentes sabores Y tal De crema De avellana De naranja Delicioso Oh mira Yo he desbloqueado a alguien Espérate Surprise Surprise ¿Quién será? No lo has desbloqueado ¿No lo has desbloqueado? Ha pasado al Ha quedado un mini pixel ¿Qué dices? A mí me ocurrió Pues ya está Pues se acabó Hidratación Hidratación A mí me ocurrió Vaya putada tío O sea Por un pizquito No he llegado No Con un pixel No he llegado Hijos putas Hay hidratación Hidratación Qué bueno Bueno pues ya está Pues ya hemos acabado Sí básicamente Judo es por aburrimiento Claro Lo digo yo Yo por aburrimiento Me pongo Netflix Y me pongo a escuchar Netflix Porque la verdad es que No lo veo Lo escucho Porque estoy haciendo cosas por casa Me pongo los auriculares Me meto el móvil en el bolsillo O en la riñonera Que yo llevo una riñonera En la riñonera Y me pongo a escuchar Documentales O películas O series Y no las veo Realmente lo escucho Eso sí Eso sí Bueno pues ya hemos acabado Ya Ya Claro hombre Ahora lo siguiente es el modo arcade O ya no O ya lo dejamos Que yo ya estoy cansado Y encima es la una O ya lo dejamos Pero lo siguiente es el modo arcade Ahora ya Es lo más difícil Lo más chungo Claro Ahora ya las siguientes partidas Tendrías modo arcade Hasta que nos pasemos el juego Claro Claro Lo leer Sí Lo que pasa es que claro Ahí el modo arcade Tendremos que hacerlo de un tirón Así que eso Ahí ya serán directos Ahí ya pues sería un directo A lo mejor de 4 horas Y tal Así Ni de coña Ni en 4 o 5 horas No pasamos el modo arcade Sí hombre El modo arcade seguro que es más fácil El nivel de dificultad será más fácil Seguro No O a ver Tienden a hacer eso No lo sé Tendremos que verlo No Es igual que el manía ¿Igual que el manía? Sí Lo único es que Como demoras Al final del juego Vuelves al principio del juego Claro Claro Solo tienes un continue Ahí está Ahí está Un continue Como toca Eso es lo que mola Claro Como los de Mega Drive Tío En el Mega Drive Tenías más continue Tenías 3 Sí Bueno Pero Joder Tenías 3 Pero la dificultad también Era muy superior a la de este Que yo lo sigo diciendo El 3 le pega El 3 le pega 4 hostias A este en dificultad Que en el 3 Cuando llegabas A A Mona y Lisa Te cagabas encima Porque sabías que eras muerte Y aquí llegas ¿Cuál es el boss Que más por culo nos da? Ninguno En verdad Son todos bastante fáciles Los bosses Aquí lo difícil Es llegar al boss Aquí es lo difícil Llegar al boss Pero los bosses Aquí están facilísimos Lo chungo Es llegar al boss En los otros Street for Race No Llegabas al boss Llegabas al boss Puteado Porque te inflaban Llegabas puteado Pero cuando llegabas Al boss Cuando te entraba La cagadera Decías Hostia Ahora este Cabrón Aquí no Aquí es decir Joder Nana A ver cuando llego Al boss ¿Sabes? Una cosa Eso también De acuerdo De lo de la máquina arcade Que no lo he conseguido Que esa era la última Que me habían violentado La máquina arcade Mira que esto No lo sabemos Y ya es un punto Importante a tener en cuenta La máquina arcade Si entras Da igual Si pierdes O ganas Vale El compañero caído Hace respawn Vuelve a tener otra vida Así que está de puta madre De lujo En verdad Subo fiero Porque en el móvil Es lo mejor Que Capra Capta Para grabar Lo mejor Es que es una capturadora Es que el móvil Tío No Móvil no Eso Tendrías que acercarlo más Tendrías que acercar más El móvil A la tele Para que entre Justamente El marco De la tele Dentro Del ángulo De la cámara Para que solamente Se vea pantalla Si eso Bajarle un poco El contraste Para que se vea Para quitarle brillos Vale Y ya está Y así lo cantarías mejor Encima de estar más cerca De la tele No se escucharía el mando Y se escucharía más El juego Al pintura cambia la voz Como es claro Pedazo machorro Se está haciendo Mide casi un metro setenta y cinco Ya Es una mala bestia Si Si que llevas mucho sin estar Pues por lo menos Medio año Por lo menos Por lo menos Samantha Que lleva sin pasarse por aquí Por lo menos medio año ¿Sería? ¿Es un auto? Si O más O más Puede ser Puede ser Puede ser Perfectamente Puede ser perfectamente Pero en el modo arcada Acordate que vas a lucir mucho Con ese modo Da igual Aquí uno lo que quiere Es sufrir Darle muchas leches Y ya está Hombre Si no nos lo podemos pasar Pues no nos lo podemos pasar Nos lo hemos pasado En difícil Nos lo hemos pasado En manía Que es lo En dificilísimo Luego en manía En manía Y luego ya arcade Yo la primera vez Que me lo pasé Era un difícil No un dificilísimo Y en manía Ah si Yo si Yo siempre juego La acción más chunga Que hay Nada más empezar Y ya está O tal O intenté yo el modo manía Y no pasaba el acto uno Hasta que pasé el acto uno Y ayer cuando me he pasado El modo manía Contigo A ver está chungo Está chungo De hecho Esos vídeos Te acuerdas Los estuvimos comentando Ví tú Los vídeos que vi yo Por ahí Que decían Manía Manía Y avanzaban Como si nada Eso no era manía Porque nosotros Hemos jugado manía Y de una hostia Te revientan Y la gente por ahí Te pone Street for Rage 4 Manía Les pegan una hostia Y no les quitan vida Y te quedas Hola Tú estás en fácil Cabrón Una cosa Que eso es normal Que lo que dicen ellos Vale De que Modo manía Y no es Hay burros así Si no claro Claro Pero que me hace gracia Tío Me hace gracia Que te ponen Tal cual Luego lo veis Y es un fake Obviamente se comen Un dislike Que te cagas Porque es un fake Que te cagas Están mintiendo Bueno Aquí te meten una hostia Y te quitan Una quinta parte De la vida ¿Sabes? No es plan ¿Sabes? No es plan Que cinco hostias Te matan aquí O de menos ¿Sabes? O de tres Según con quien des Si das con un gordo cabrón De dos Que asco Dan los gordos Que te curten Los gordos Los del Muay Thai Pa' mi son los peores Eso me dan un asco Me dan un asco Y los que te bloquean Y te dan un golpe Que te impulsan Esa es la otra combinación En el mundo Eso a mi me da igual Porque eso es el truco Es pillarles por detrás Los enganchas por detrás Y los tumbas Eso es súper fácil Las gordas lo mismo Las gordas de salto Patada Las tuneas Cuando acabas la esta La historia Ya no tienes la campaña Que tienes aquí De tres huecos La tenía en el uno Y ya no la tengo Porque ya no tenemos La partida guardada Claro Claro El último Recuerdo El último Hostia Entonces has estado Más de medio año Has estado casi Casi dos años Porque si el último Directo que estuviste aquí Fue el de peluca El de Darksiders 3 Eso fue Hace dos navidades Luego está el combate Con jefes Que son todos jefes Que a los jefes Aquí les han subido La dificultad No son como Las de la campaña Tienes cero vidas ¿Vale? Para hacerte Todos los bosses Y lo único Que te van a ir dando Sería un pollo Cada vez que te cargas A uno Y te van a dar Yendo pequeñas cositas Y tal Cuando estés a punto De vencerle Pero solo tienes Una vida O sea Cero Eso mola Eso mola Desafiero Es como todo Es práctica Y está Sigo siendo un pelín Más alta que él Ya crecerá Tiene 13 años Ya crecerá Tiene que pegar Otros tirón Tranquila Que este va a ser Más alto que yo Yo mido Un metro ochenta Te digo yo Que este Metro ochenta Ochenta y cinco Lo mide fijo Ya vemos Dime Pitu Gracias a ti De hecho Porque Yo tengo Las cestas de manía Y dificilísimas jugadas Pero Te lo pone ahí En el historial ¿Cómo se ve eso? En el historial no Selección de fase A ver Selección de fase Ah mira Difícil eso Difícilísimo Y manía De De Madre mía Que malos somos Colegas Todo des Nano Todo des Mira El único que tenemos Una nota decente Es en dificilísimo En el rumbo al concierto Que tenemos una B Bueno Una B de bueno Una B de bien Una B de burro Yo también Yo no he jugado en difícil Yo no Yo solamente Difícilísimo Y manía Que sale Que sale Las letras al lado Madre mía No yo tampoco Yo ni en difícil Ni en normal Ni en fácil Solamente Difícilísimo Y manía Yo en normal Difícil En dificilísimo Y manía Está guapo El mapa Está guapo Y me mola La verdad es que Yo me esperaba Que el avión Iba a ser el último Pero al parecer No Era el 12 Ahí Ahora Queda testigo Que me lo he hecho En manía Nos lo hemos hecho En manía Ahí Que lo ha marcado Claro tío Ahí está A ver Si han desbloqueado Nuevos extras Habrá nuevos extras No lo sé A ver Galerías Adam Este creo que era el mismo A ver Esto era lo mismo No creo Pero no así Por si acaso Sí Hombre A ver Nos lo hemos pasado Dificultad chunga Esto es lo mismo Chunga Pero luego Sería marcado Ah El super hero Que luego no lo pusieron Es verdad El personaje este No lo pusieron No Vale No hay más No pero este está como Personaje jugable Este no Este quién es Este no está como Personaje jugable Ya 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 No pero está dentro De la ficha De los personajes Creo que eran personajes Que iban a meter Y luego no metieron Como el Floyd Harper ¿Vale? Que es este Pasa que le han cambiado El apellido Y sigue siendo Floyd Pero ahora es Ir a IA ¿Vale? Y le he cambiado Lo hicieron Sí Por lo visto A lo mejor Este sería el primer concepto Y luego lo dejaron así Si te das cuenta Las bambas son las mismas Y los pantalones igual ¿Vale? Era lo mismo Lo pasa que le han cambiado No sé por qué Lo han hecho muy ¿Cómo se dice? Eh... ¿Cómo se llama? Coño El... The Rock No me acuerdo ahora Cómo se llama ¿Ves? Este es el concepto Me imagino que esta Sería la primera Cherry Pasaba que la iban a hacer Patinado Y dijeron Oye pues no Vamos a cambiarla Y este sería otro personaje Que iban a meter Y no metieron Que parece rollo Pues eso Yudoka O en su caso Bueno no Yudoka no Mentira Por el estilo De la posición y tal Parece que haga Jikundo Es verdad Pero ¿Te imaginas? Porque eso está Está dentro Mira A esos que meten camis A esos que meten camis Del segundo juego ¿Sabes a cuáles me refiero A esos? A los... Ah sí Los Hakuyo Esos ya no están Pero ojalá Los Hakuyo Los Chiba No están Eh... Los Slum Tampoco están Que esos te metían Cabezazos agarrándote Sí Mira Los que llevan las manos En los bolsillos Podríamos decir Que son un híbrido de sordos Sí Del Slum Y del Vice El Donovan Que no falte Mr. Beer El Beer no aparece Hombre Electra Qué grande Electra Por Dios Espectacular Estas me dan un asco Jax de puta Esa pequeñaja Esa pequeñaja Al final No la han puesto Yo creo que iba a ser El boss Cómo lo iban a poner Inicialmente Si algún concept Mira este desgraciado Y me dan un asco Increíble Igual que esta Yo sigo diciendo De que aquí Hay un nivel Que iban a meter Un rollo Bueno no mentira El nivel en sí está El de Chinatown Pero yo creo que iban a meter Otro tipo de personajes Por esto Por lo que vimos el otro día Decir Coño Hay conceptos de De macarras Ni ponchis Típicos Sacados de los animes Esta está brutal Menuda skin más guapa Sí Esta está aquí brutal Tío Una yakuza Que te cagas Tío Y míralo Este igual ¿Sabes? No sé Mira Este Este me da un asco El Dylan De los cojones Este también me da asco Mira las gorditas Hipoglúcidas El DJ Kawashiro Estos por ejemplo Bueno yo estos no los he visto Según me has dicho tú Sí que están Pero yo no los he visto ¡Oh Dios! Ya sale Yorihime Mona y Lisa Mona y Lisa Estas son muy grandes Estas son muy grandes Estas son muy grandes tío Estaba una captura Con tres pares de cojones También pesas Esas Fua así pesas Nora Esa era la nueva diva Diamond Que esta también sale Los anteriores El Mister La Missis Y ya está Tema de escenarios Son los mismos ¿No? Sí No vaya a ser Que estén los de otro Mira Está lo mismo Sí Esto parece que son los mismos ¿Eh? Yo no sé que sí A ver si hemos tenido Que alguno ¿Sabes? O pone uno de esos Sí No son los mismos Tío Un poco más parece Ah vale Digo ¿Qué es eso? Sí ¿Qué coño es eso tío? Sí Son los mismos ¿Eh? Son los mismos Son los mismos ¿Y otro? Galería de otros Hostia La interfaz así Súper cutrera Tío Muy rollo Original Como en el 2 o el 3 Tío Yo ahora mismo tengo 22 Y me siento vieja Guapo Yo que tengo 38 Hostia El donovan Mira que fio está Abajo a la derecha El negro Mira el negro Madre mía Loco Está chula así Si hubiera algún filtro A ponerlo así Estaría guapísimo Estaría guapo Estaría guapo Y ahí están Todas las Sí Este fue el primero Que pusieron Este el segundo Que es cuando presentaron A Cherry Y este cuando presentaron A Ada Correcto Pues no No hay más Pues ya está Y los créditos Son los créditos Pues ya está Un poco más hay Pues así se queda Sí A la marcheta Pues nada Pues lo vamos a dejar De aquí Y no tenemos que ir Con mérito el rollo No sé Por qué me da Que si este juego Está en PC Tenemos raros Pues no lo sé Que le metan mods Seguro Hombre Sabes como es la comunidad Enseguida Lo primero que hacen Es crear mods Segurísimo Que habrá algo por ahí Pasa que como yo Juego sin mods Que a mí los mods Ni fun ni fa ¿Sabes? A la marcha Claro A tomar por duro Pero seguro Ya verás como habrá gente Que cogerá Meterá personajes nuevos Y eran de todo Como hicieron Con el 2 Aquel remozado Que hizo unos fans Que harían un choporra 200 personajes jugables Y todas las movidas ¿Sabes? Que era Sí, no me acuerdo Cuántos personajes salían Pero era el 2 Pero salían ahí Un montón de personajes Que habían metido Habían mejorado cosas Y tal Que ahí es cuando Al poco Se Se especuló De que estaban Desarrollando este Que es cuando Pararon en el desarrollo De aquel Que se le dijo Oye Tú Ese proyecto Fuera O te demando Que ahí es cuando Claramente dieron A entender Que estaban haciendo Porque todas las compañeras Hacen lo mismo Se olvidan de sus IPs Y de repente Cuando un fan Está haciendo algo Y llega la compañera Y dice Tú retira esa mierda O te corto los huevos Hablando mal y pronto ¿Vale? Es cuando sabes Que están desarrollando Un spin-off Una continuación O algo Y justo Así tal cual Claro Cuando pasa eso Resident Evil 2 Lo mismo Resident Evil 3 Lo mismo Ya es claro En cuanto dice La compañera Eso hay que quitarlo Es porque están haciendo Un spin-off O continuación Reboot Lo que sea Claro Ya está A marchar Lo que ha costado También de que saliera Steel 4 Rage 4 Hombre Que ha costado 20 años 25 años No me acuerdo ya Pero si Sus 20-25 años Para que saliera El nuevo Steel 4 Rage Por mods Por mods Por mods Por mods raros Me refería A personajes como Dios Los trajo al mundo Ah En pelotas Dices Ah Vale Desnudos Si hombre Claro Lo primero que habrán hecho Habrán cogido A Blaze Y a Cherry Y habrán sacado Algún mod Para que estén en pelotas Hombre Segurísimo Segurísimo Seguro que alguien Otro por ahí Que le van las rubias Habrán cogido Le habrán puesto un mod Para que La rubia La policía No me acuerdo como se llama Saca también en pelotas Hombre Eso segurísimo Vamos Segurísimo Segurísimo Como lo Resident Evil Correcto Exactamente Volviendo al tema Como lo Resident Evil Por eso te digo Eso Clarísimo Pero clarísimo Como el agua Como dice el viejo dicho El viejo proverbio español Blanco Blanco Y en botella Ah Estás pillándolos Blanco y en botella Pues nada Pues lo vamos a ir dejando ya Vamos a pegar Gabinitazo Y mañana más y mejor Mañana volvemos a A jugar Los GTA Volvemos con el Liberty City Stories Después del City Stories ¿Cuál es el 4 y el 5? Después del Liberty City Como me salté El Vice City Stories Jugaré el Vice City Y luego lo que haré Es jugar el 3 ¿Cuánto? Vendrá el Chinatown 4 y 5 Claro Es que he metido Tres juegos más Es que inicialmente Los de PSP No los iba a jugar Pero debido al enganchón Que llevo Los voy a jugar al final Hombre A mí el Liberty City Me está poniendo Un bollón Tony El protagonista Joder Pobre hombre Le pasa de todo Tío Es un calzonazos Es el típico Gangstar ¿Vale? Que se ha convertido En Gangster Porque se ha creado Una comunidad Latinoamericana Hay latino Eh Uy Latina no Ital Italoamericana ¿Vale? Y te ves como es eso Es un hombre Que necesita prosperar No ha llegado mucho En la vida Busca el amor De su madre Su madre pasa de él Como de la mierda Se siente pues Eso es un hombre dolido Es un hombre que no lo entiende Un hombre dolido Con sus problemas Y la verdad que me cae bien Se le ve buen tío Menos cuando le da por matar gente Pero se le ve buen tío Claro Luego están los buenos mods Que son mejores Que el juego en sí Sí Eso pasa en muchos Pero muchos Volviendo al tema Del Resident Evil Por ejemplo Los que estaban haciendo El Resident Evil 2 Que lo estaban haciendo Unos remozados Nuevos gráficos Y todo Que llegó Capcom Dijo Esto retíralo Porque yo estoy haciendo esto A ver si me entiendes Que de hecho Esa misma gente Ha seguido con el proyecto ¿Vale? Pasa que le han cambiado el nombre Y lo han llamado Dimer 1998 ¿Vale? Han cambiado ciertas cosas Han cambiado tal cual Pero han cogido Como ya lo tenían empezado En vez de desecharlo Le han cambiado el nombre Lo han cambiado todo Pero tú lo juegas Yo lo que he visto Porque yo me lo he comprado Lo compré de remaja Súper barato Yo lo he visto Y lo que he visto Dices Es el puto Resident Evil 2 Pero han cambiado ciertas cosas Y ya está Pero es lo mismo En ciertas cosas Es muy muy parecido Hostia Libre 17 Stories No se lo tuve Pero no pase de la segunda isla Pues yo estoy ahora mismo En la segunda Estoy en la segunda Hice hace poco Los trabajos de De Donovan Se llamaba Donovan No, de Donald De Donald Que Donald también sale En el Era en el Vice City Quiero recordar Me ha patinado la neurona Pero creo que sale en el Vice City Dolan Dolan Love Cierto Dolan Y eso Yo acabo de hacer sus misiones He hecho las del confesionario Que son los del cura Que he tenido que matar A varios tíos y tal Para así ascender Al Al alcalde De Liberty City Y tal cual Y me he quedado Ahora más o menos ahí Me he cargado ya A la banda A la banda de Que le daba por culo Al señor Al señor Leone ¿Cómo se llamaban? Espera que lo mire Ya sabes que mi memoria es penísima Vale, Sindaco Me he cargado ya los Sindaco Hemos desmontado la organización Y estoy por ahí Estoy haciendo eso Misiones para Enray McCosley El policía irlandés Que le va a las cosas turbias Y ese tipo de cosas Ahí está Creo que hay un mod de Star Wars De Battlefield de 2005 Y sus modos son mejores Que el juego Sí, pues Juan, ni idea Ay, hidratación Hidratación El pitu ahí A ver, a ver Vamos para allá Pues ahora sí A pegar el caminotazo Pues nada, buenas gentes Espera Pantallazo Ahí está Pues nada, buenas gentes Como siempre Ya sabes, muchas gracias Por ver mis directos hasta el final Ya sabéis, os ha gustado Pues las cito arriba Pasar el video favoritos Y compartiros Amigos, que es lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo directo Venga Samantha Un abrazo muy grande Hasta luego Chao, chao Con la cao Y nos vemos en el próximo